El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, sede Centenario, ubicada en la antigua Escuela de Derecho, fue rehabilitada. Hoy el rector estuvo ahí de visita y aquí le tenemos los detalles. Este jueves el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, sede 3 Centenario, ubicada en la antigua Escuela de Derecho. Y es que el área administrativa, recepción, oficinas y la sala de maestros fueron remodeladas. Esto se logró gracias a los propios recursos que se generan por el pago que realizan los estudiantes para cursar sus clases de idiomas. Parte de acá arriba en el segundo piso, pues se acondicionó la sala de maestros con cubículos para los profesores. Igual tenemos una sala también para ellos. En esta parte que tenemos aquí, atrás están los lockers para los profesores, para que ellos puedan guardar sus pertenencias que utilizan o los libros, materiales que utilizan en clases todos los días. ¿Te podemos escuchar que hay unos comentarios del rector acerca de esto? Sí, 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 afortunadamente sí, yo estoy muy contento. Bueno, estamos muy contentos, pues no es solo trabajo mío, es parte de todo el equipo del CELE, que vimos la manera de poder acondicionar estas actividades para darles un mejor espacio a los profesores. Cerca de 20 personas son quienes ocupan estas áreas recién remodeladas. 13 aulas también fueron rehabilitadas en el CLS de Trecentenario, que son utilizadas por el público en general y por estudiantes principalmente de la División Académica de Ciencias de la Salud que acuden ahí para cumplir con su requisito de egreso, que son cuatro niveles de inglés. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.